al igual que como lo dijo el coordinador y lo acaba de decir nuestro vicepresidente decirlo con esta anfitrionía de la presidenta Genoveva que te agradecemos mucho, dejárselo muy claro más allá de una postura institucional que como bien acaba de refrendar el vicepresidente de la mesa Marco Adame de defensa y de protección de los derechos que inherentemente tiene Verónica Sobrado como legislatora, dejarlo además en lo político de una manera tajantemente clara está desorbitado sea quien sea, aquel que crea que puede amedrentar desde el uso de un gobierno aquello de lo que tanto criticaban y que ahora lo ejercen al triple, al quíntuple de la manera más vulgar está mal si cree que el grupo parlamentario de acción nacional se va a quedar de brazos cruzados ante esa amenaza o amedentramiento ante una, uno o cualquiera de nuestros diputados el grupo parlamentario debe estar firme no solamente en una defensa de, insisto, su estatus jurídico sino como grupo parlamentario y me atrevo a decir que como partido político a nivel nacional para la defensa y para la protección de todas nuestras diputadas a lo mejor el gobernador en Puebla se siente intocable aquí estamos hablando de un grupo parlamentario nacional y si quiere conocer al grupo parlamentario del PAN de frente pues nos va a conocer ahí vamos a estar todos en Puebla delante de la casa del gobernador ese sería mi comentario nosotros vamos a actuar como institución nosotros no vamos a permitir que se metan si le están apostando a que el partido se va a abrir o hacer un lado porque se metan con alguien de nosotros yo quiero dejar claro que es la misma diputada Sobrado la que ha dicho desde un principio que no ha sucedido el supuesto cateo a su casa también nosotros creemos que llegará a suceder o no el simple hecho de que circulen en medios no en uno en varios medios es una política de amedentramiento es una política de intimidar aunque no se haya consolidado por eso es algo que tendríamos que discutir pero sería sistemático no solo para la diputada Verona estamos en el PAN conscientes de que en el 2021 están tan traumados los del gobierno a nivel nacional que son del mismo color que a nivel estatal tan traumados con el cómo les está yendo y no solamente por una crisis pandémica que va más allá de ellos eso queda claro sino cómo han manejado esta crisis de la manera más pésima y terrible no solo a nivel nacional sino también en el estado de Puebla y básicamente en donde gobiernan ellos y ahí están los números están tan desesperados que estamos conscientes de que en el 2021 se van a dejar venir con todo contra la oposición con todo estamos conscientes nosotros tenemos que hacer conciencia compañeras y compañeros y para todos los que nos escuchan que a lo mejor esto es la antesala de lo que se viene lo que hoy está sucediendo con la diputada Sobrado muy probablemente se convierte en política nacional contra los que vamos a tener una voz y que no nos van a callar para decirles delante de toda la ciudadanía todo aquello que prometieron y su comparación numérica con lo que han logrado más allá de una crisis pandémica así es que por ser sistémico es algo que como partido tenemos que hablar como dirigencia nacional como dirigencias estatales no me dejará mentir la presidenta la presidenta Genoveva pero es algo que tenemos absolutamente resuelto y lo decimos en trones lo decimos sin timoratismo o sea la oposición y particularmente acción nacional no se va a doblar no se va a achicar cuando quieran empezar como política de estado si la pretenden actuar así a medentrarnos y a amenazarnos acción nacional aquí va a estar las mujeres y los hombres de acción nacional aquí vamos a estar y nada más citando este a un gran filósofo este llamado Johnny Laboriel además decirles que la vida es una tómbola es una tómbola que los carniceros de hoy van a ser las reses de mañana que así sea como ellos quieran aquí los que así sea